MANGUNCHAL Empezamos a ver el primer desastre Entonces ahí vemos la concesionaria de Irsa Norte Que está reponiendo o está encauzando el río Cubamba En lo cual lo vemos que está muy caudaloso Porque el día de ayer, sábado, hubo una intensa lluvia, ¿no? Entonces acá vemos que gran parte de la gente o la gran mayoría de gente Usan esta vía alterna como paso hacia las ciudades de Bahuarande Y Pedro Ruiz y viceversa, ¿no? Entonces la gente vemos que lo está haciendo caminando, ¿no? Y vemos también la maquinaria de hoy día 19 de diciembre Que siguen trabajando en el encauzamiento del río Cubamba La maquinaria de Bahuarande Vestigios de Puente Pedatonal Los Patos Amigo, ¿y hasta qué pasa el transporte particular? ¿Y esos carros? Estos son los de auxilio, pero que hacen transporte Es de la misma empresa ¿Cómo es el tema? Uno viene de la selva ahorita, ¿dónde se baja primero? Allá va a empezar esto Pero no puedes pasar, caminando pasas Bien amigos, en este punto nos hemos detenido Para observar cómo ha quedado Parte de la carretera afectada Vemos el derrumbe ahí Vemos filtraciones de agua Y por acá es la nueva ruta Que están haciendo Hacia la conexión a Pedro Ruiz Hacia Bahuarande, ¿no? Así es como ha quedado la carretera amigos Como están viendo, imágenes Y vemos el derrumbo Cómo ha dejado Desde el pasado 28 de noviembre Junto y vamos Hasta este punto llegamos Y desde acá Ya tenemos que caminar otra vez Ahí estamos viendo parte de la represa del río Cubamba Que todavía aún sigue quedando Embalse gran parte del río Cubamba Este debe estar amarrado para acá Está provisional Dale maestro, dale Seguimos Seguimos avanzando A ver hasta dónde pedimos soga Vamos a dar de segundo Puta, nosotros vamos de campaña Nosotros subimos de soga, de soga Vamos Vamos a dar de segundo Y ya está No, no, no. No, no, no. Ahí vemos parte del embalse que aún queda del río Cubamba, pero queda gran cantidad de agua. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.